La organización Médicos Sin Fronteras informó este domingo 31 de enero que suspendió sus actividades de atención en zonas dominadas por pandillas en la periferia de San Salvador, luego que una de sus ambulancias fue atacada por un grupo armado, dejando dos lesionados. Se trata de un médico y un auxiliar de enfermería. Fueron privados de libertad y posteriormente agredidos en el reparto Las Cañas del municipio de Ilopango. Según lo relatado, ellos recibieron una llamada aproximadamente a las 3 de la madrugada de este domingo, en la cual solicitaban asistencia médica en la comunidad. Sin embargo, cuando la ambulancia se dirigía al lugar, fueron interceptados por un grupo de presuntos pandilleros que operan en la zona. Los atacantes bajaron de la ambulancia al personal y los agredieron físicamente. También los amenazaron con armas de fuego. Sin embargo, no hubo disparos hacia ellos. Posteriormente, los integrantes escaparon de los agresores, quienes se llevaron la ambulancia, que fue localizada horas más tarde en la entrada de la comunidad. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque y los representantes del equipo de Médicos Sin Fronteras aseguran que nunca habían sido objeto de algún ataque desde el 2018, cuando iniciaron sus actividades de ayuda en el país.